¡Ay! ¡No, bache! Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme, mientras me muero de risa Síganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las gentes, la saliva están tirando Sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo Búsquenla hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo ¡Ay! ¡De Playa Larga hasta Coajimalpa! Dicen que viene la jefa, miren como estoy templado No sé de quién serán jefas, si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el Señor de los cielos, el que me puso en el puesto No me quitaran de en medio, eso yo sí se lo he puesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen peste el gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meten con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las gentes, la saliva están tirando Sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo Búsquenla hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y grandotes De aquí hasta Chimalhuacán